y qué pasa mi gente les habla barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de dying light y en un vídeo que me habéis pedido muchos que no conseguís pasaros el maldito nivel de subterfugio en silencio sin que detecten así que nada voy a enseñar un truco que es con un amigo vale el único requisito es tener a un amigo y bueno yo estoy con quique con baris y que diles algo y le hola y nada pues ya estamos aquí en la entrada de subterfugio y bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar así que nada vamos para adentro aquí dificultad difícil y bueno se explico más o menos lo que hay que hacer que es algo bastante fácil que no tiene no tiene complicación y voy a cerrar la ventana porque si no no vais a escuchar una mierda pues como iba diciendo lo único que tenemos que hacer es tener un amigo y que se quede en la entrada del desafío mientras tanto nosotros vale por ejemplo en este caso yo tengo que limpiar toda la zona de los nocturnos mataría ahora todos que voy a enseñar cómo los mato y que pues se podría quedar por esta zona de aquí toda esta zona de aquí pues no están los nocturnos y no pasa nada o simplemente podría ir detrás mío yo mataría al nocturno y él iría cogiendo las cosas pero es más peligroso porque al disparar vendrán todos los nocturnos y por eso es mejor que se quede por esta zona el que quiera conseguir el desafío el otro mata y cuando ya estén todos los nocturnos muertos nuestro amigo entraría cogería los suministros y pues completaría sin problemas sin tener que hacer nada en todo el rato y ya está pues bueno entro yo mi amigo se queda por ahí y que se queda por ahí y yo pues simplemente entro voy a buscar a los nocturnos donde estáis bonicos donde estáis mira aquí 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 hay uno matamos al primero bueno matamos espérate espérate ojo al dato que aquí hay unos cuantos que aquí hay unos cuantos que aquí hay unos cuantos vale he matado a uno mato a otro nos quedarían tres por matar viene otro por aquí también me lo cargo y me quedarían dos nocturnos me quedarían dos nocturnos que pues esto va a ser va a ser fácil esto gente uno se ha matado solo se ha matado Paco se ha matado solo pobrecico y aquí estaría el otro que viene todo motivado no te emociones tanto campeón voy vale vale este me ha atacado este me ha atacado este está violento este está violento este está violento me voy a curar que no quiero yo que me maten no quiero yo que me maten vale me queda uno voy a matarlo y ya estaría muerto vale una vez está así el mapa limpio totalmente y que ya puede entrar a la zona ya puede entrar tranquilamente y pues quique por aquí vente a la primera zona de por aquí viene por aquí quique ahí está viene aquí cogería los suministros coger los suministros quique cogería los suministros que están aquí iríamos al segundo que está por este pasillo de aquí cogeríamos el suministro y aquí como digo pues no hay problema porque ya no hay ningún nocturno no hay problema de que nadie detecte aquí que lo puede hacer tranquilamente porque los zombies sí que nos pueden ver los que no nos pueden ver son los nocturnos y pues como digo también es mejor porque ahora por ejemplo podemos venir por aquí y sabemos que hay que ir al taxi que va a hacer ruido pero como no hay nocturno pues no pasa nada abrimos el taxi y que coge el botiquín este raro y ya está cogerlo de ahí lo coge de ahí vendríamos por aquí esto de aquí no lo saltamos vente por aquí quique cogería el cuarto que estaría aquí vendríamos por aquí iríamos ya al último y al que nos daría pues la munición de la pistola de silenciador la nueva pistola está aquí y ahí está cogería aquí que los suministros y ya está ya tendría completado el desafío y ya tendría puedes confirmar que que tienes en el diseño la munición subsónica te lo miro te lo miro míramelo te miro diseños y munición subsónica ahí estaría sin el primer intento que ha hecho y hacía mil años que no jugaba dying light pero en su primer intento ya ha conseguido la munición subsónica que muchos de vosotros me habéis dicho que no lo conseguís pasar sin que os detecten los nocturnos y la verdad que es difícil yo para pasármelo me lo pasé legalmente y me costó muchos intentos sin que te vean porque es que no te pueden ni ver y es bastante difícil así que nada ya sabéis si tenéis un amigo lo completáis así que en cinco minutos lo tenéis hecho así que nada aquí que dile adiós lo que de fácil y adiós y nada gente darle a like comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias.